El conversatorio denominado Pensamiento de Saberes Andinos desarrollará durante esta cita una idea introspectiva dentro de cada una de las cosmovisiones de cómo se desarrolla una práctica de vida dentro de todo lo que es un conjunto, trabajo y servicio que se presenta como los dones que tiene cada pueblo. Este conversatorio permitirá compartir con el público prácticas y saberes entre los yachac de otras latitudes andinas e intercambiar experiencias vividas dentro de los territorios. En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 se establece que los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades originarias sino que dichos saberes constituyen un importante recurso para toda la humanidad como base antecedente de la vivencia y convivencia de prácticas de vida y servicios entre la población. Como participantes de esta cita es el yachac nacional intiquilla Ugojati, oriundo de la provincia del Napo, acompañado de Yatiri Leonisa Soto, de Perú y desde Argentina, desde el pueblo mapuche Gabriel Colipi. Se denominan conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación en generación por los siglos. Estos conocimientos y saberes se han conservado a lo largo del tiempo principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios y también de prácticas y costumbres que han sido transmitidas de padres a hijos en el marco de la convivencia entre los pueblos indígenas. Como historia se cuenta que la cosmovisión de los diferentes pueblos que nos precedieron en el tiempo se constituyó en poderoso instrumento de ordenamiento filosófico de pensamiento, uso de las matemáticas, ingeniería, agricultura, celebraciones, arquitectura, distribución de ciudades, sitios sagrados, entre otros. La cosmovisión andina une a la experiencia terrenal material con lo celestial y espiritual. Pretende juntar al ser humano con la totalidad de los cosmos hasta hallar entre sí de manera consciente el equilibrio de todas las fuerzas duales de complementaridad. El objetivo del Museo de la Casa de la Cultura es la conservación, promoción y difusión del patrimonio material e inmaterial. Por este motivo se realiza este conversatorio que permitirá compartir con el público prácticas y saberes entre los yachas y otras latitudes andinas. Se busca intercambiar experiencias vividas con sus respectivos pueblos en relación a prácticas sanadoras a través de las propiedades de las plantas nativas. No lo olvide, este jueves a partir de las 3 de la tarde usted tiene una cita en el Auditorio del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Foro, debate y conclusiones con el tema pensamiento de saberes andinos. No se lo pierda. No se lo pierda.